Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia también relacionada con Transformers y bueno, como sabemos ahora recientemente salió otro póster de la nueva película, de la próxima película Life Action de Transformers, Transformers Bumblebee y bueno, como sabemos aquí podemos ver en este póster que podemos ver a Bumblebee conversando con Charlie Watson y debajo de un cielo nocturno de estrellas bueno, acá debajo dice pronto y dice también en cines 2D y 3D, mientras que por acá arriba dice cada aventura tiene un comienzo y dice el nombre de la película, Transformers Bumblebee y bueno, recordemos que la nueva película Life Action de Transformers se va a estrenar a fines de este año en Estados Unidos el día 21 de diciembre y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao